Yo tengo ya la guita, van a ver estomas, por donde respira la siena, eso lo van a ver en cuarentas que se ve exactamente, pero lo empiezan a pasar a Santa Fe, ¿listo? Y por último, van a ver sangre, las placas ya están preparadas, porque usted no es competencia ustedes preparar una placa. ¿Cómo se prepara una placa? Es que simplemente se toma una muestra de sangre, se pulsa, se coge otra lámina, aquí está la bloca, otra lámina, y se hace el prótese. No lo puede devolver porque si no empieza, es como montarse el valor. Yo prácticamente también no sé hacer prótese, aquí hay muchos expertos, este laboratorio es muy experto en la sala de derechos, esperanza experta en la sala de derechos, esperanza experta en la sala de auxiliar, la que vive este laboratorio. Ella tiene todo el derecho de llamarle la atención en algunas cosas que estén mal, les va a revisar el microscopio al final del laboratorio, que esté limpio, ya les digo cómo limpiar, y ella les colabora en el laboratorio. No, ella podrá ir al laboratorio, pero yo estoy aquí para ayudarle a usted, en algún momento salgo y ella, yo le digo, pero si ella puede, en algún momento colaborar con él, con mucho gusto ella lo colabora. Entonces, el laboratorio, esto se hace un prótese, después se lleva a unas cositas que ella para echarle las misiones, una misión especial, se limie, se lava, se prepara, se mueve. Entonces, a veces aquí se toman a un paciente, se le toman dos o tres placas, para mirar, para no errar, o se toman varios, y se numeran, pero eso ya es competencia de los microbiólogos, no es competencia de ustedes, nosotros vamos a los campos, simplemente para mirar. Montan la placa y la van a ver, 4X y la pasan a 100, cuando lleguen a 100, deben aplicar un crédito que se llama inmersión, que es un aceitivo. Ese aceite me moja, me da contacto con los auditivos. Entonces, aquí hay papel higiénico, toman una, una, por una, mirita papel higiénico, toman un aceite, un alcohólico, que es el que hay en su tarjeto pérez, que es el isopropílico, o sea, para quitar un compuesto orgánico, ya quito otro compuesto caldo, yo no puedo quitarlo con algo porque no me quita, ¿no? O sea, entonces, llego, y lo a limpiar, a limpiar bien, a limpiar bien el microscopio, que no quede con eso, y ya quedó el microscopio, ya terminé, a ella le mostraba, ya terminé, ya terminé, entonces, ya le reviso, ¿Por qué? Porque esa es la vida del microscopio, si nosotros lo dejamos así, es como nosotros, no bañamos las manos, no lavamos las lojas, eso es. Y aquí vamos a ver, glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, vamos a ver el clófilo, vamos a ver monocitos, vamos a ver plaquetas, eso es lo que más o menos pueden ustedes ver, claro, aquí en el laboratorio se hacen granulocitos, hematocitos, linfocitos, macrófilo, todo, pero ya es, aquí es más, con los exámenes que ustedes tienen por ahí, que es una prueba de mágico que hacen, y le dan un diagnóstico para todo. Y miramos, a ver, cuando hay mucho glóbulo blanco, exactamente en un trófilo en la sangre, allí, es porque hay infección, mucha infección, más que todo en el trófilo. No sé si hay escándalos, un trófilo elevado, si hay escándalos elevados, ustedes hay infección, eso es lo que vamos a hacer hoy, no tengan miedo de preguntar cualquier duda, me la van a saber, me llenan la ficha correspondiente al microscopio que están utilizando. Si quieren trabajar en individual, perfectamente lo pueden hacer, ahí están los microscopios necesarios, si quieren trabajar en el grupo, perfectamente. Pero ahí el informe lo registran de a dos, de a dos personas, de manos a la obra, empiezan con papel vinilitado. Gracias.